Con el objetivo de apoyar iniciativas universitarias que coadyuven a causas sociales como son el apoyo a personas con cáncer y en situaciones de vulnerabilidad, la Facultad de Comercio y Administración Victoria lleva a cabo la colecta permanente de tapas plásticas y cobertores en una puntual coordinación con su plantilla estudiantil. La actividad que yo hago generalmente, o sea, en el semestre con los jóvenes es una actividad extracurricular. Esta actividad se refiere a que muchas veces, o sea, yo les pido cobertores o les pido las tapas, ¿verdad?, para una buena causa. Entonces, y yo de aquí en adelante, pues yo lo hago transmitir a la coordinación estudiantil de aquí de la Facultad. Dentro de las actividades extracurriculares que tienen los alumnos de las diversas carreras es que se integra el presente proyecto que se cristaliza al involucrarlos en una inercia que abarca todo el periodo escolar. Al finalizar este, los jóvenes hacen entrega a las instancias escolares correspondientes, de modo que lo recabado llegue a su destino final, la sociedad tamaulipeca. Esta actividad distingue a las diversas instancias universitarias, las cuales ofrecen respuesta a las políticas de vinculación instruidas por el rector de la Máxima Casa de Estudios, José Andrés Suárez Fernández, ya que como es del dominio público, para la UAD en su actuación, la comunidad es primero.